Mejor con fritos super atrasados Con fritos super atrasados Hola ¿Cómo están? Bueno El día de hoy les traemos Como dice el título ¿Cómo se escucha? ¿Ves la raya? Bueno Bueno Les vamos a presentar Son 7 cosas que hemos comprado Creo que ya escucharon Aunque son con fritas atrasadas Super atrasadas No hemos tenido tiempo de mostrárselo Pero aquí vamos Empezamos con la primer cosa Es un rubor Ay Es de la marca Blues Blues Love Blues Esa cosa Es el número 1 Bueno Lo siento Tiene estos colores Son Son 4 colores Ay no No tienen que ver esto Es esta 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 Y esta Y esta Son 4 diferentes colores Que vienen en los diferentes corazones Listo Bueno Ahora les voy a mostrar Este cuarteto de viso Está muy bonito Es el número Es el número 24 Y los colores Este rosito mexicano El que Ay wey Que sigue Y un blanquito Y lo que es La Este La El aplicador Este es gordito Y este es más como para delinear La Tercer Cosa Es Esta Pomada Esta pomada Que es de la marca Grep Plus Estos lo consiguen En cualquier Farmacia O cualquier Lugar Estos nos costaron ¿Cuántos nos costaron? 3 pesos 3 pesos 3 pesos Es para el frío Ahorita Chamacas El mío es azul Porque si Todo Es natural Es así El mío era verde Y se perdió Ay Bueno Estos muy bien Ay que mal me toqué Bueno También este Que es de la De la marca Color Tren De Abón Es un color Así como un cafecito Caca Así miren Bueno No vean el trasero De mi prima Es esto No estoy lavando Lo siento No no Es este Está muy bonito Y lo consigues En los catálogos De Abón De Abón A unos ¿Qué será? 29 pesos 29 pesos Dependiendo La oferta La quinta cosa Quinta 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 Es este Rimmel De la marca Alargador No 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 Alargador Y si Como dice Si te las alarga Estos cuestan 15 o 10 pesos En tiendas Cosméticas Ouch Son así Ay no enfoco Y están Muy bien Y ahora Mi favorito El oso con bikini No piensen mal Aquí está el bikini Es un color Como Viene así Roscado Como caramelo Pero es color Yo neta Es color Lila Como lilita Pero muy clarito Ese yo lo compré En una feria Pero ustedes Lo pueden conseguir En cualquier Cosmético Cosmético Tienda de cosméticos Me costó Creo que 15 No 20 pesos Si Y está muy lindo Y le hace ¿A eso qué? Las excesas Ay le pegué Ya Ya Bueno la última cosa Es este gloss Que también me lo compré En la feria Ay yo se le borro La marca Y está todo transparente Pero lo consiguen En tiendas De cosméticos Este Me costó Creo que 10 pesos ¿Qué cosa? ¿Qué queda? No se los recomiendo Mucho porque Huele bien feo ¿Y por qué se lo compró? Huele como a petróleo Porque le dio la tentación Y Pero está bonito Bueno se hace ¿Petróleo? Sí ¿Has olido el petróleo? Sí Ay que asco Y Este Te deja muy bonito Los labios Pero No huele rico Solo sirve para Como que hidratar Nada más Y bueno Eso es todo Eso es todo Ojalá les haya gustado Estos son nuestros celulares Y si nos lo roban No es cierto Bueno Ojalá les haya gustado Y en Nos vemos Más de más Sí ¿Cómo que te vayas? ¿Cómo que te vayas? Mamá Estamos en drama Felisa cállate Que esto va en vivo Bueno A ver si les haya gustado Voy ¡Vivo!